Dime lo doble, ¿qué tal la habitación de McDonald's, el nuevo hotel de McDonald's? Pues, McDonald's, muchas gracias. Un poquito de moscas, un poquito de bichos y un poquito de frío. Pero estamos bien. Buenos días, pequeños querubines. Sí, todo frío, raro. Pero moscas también. Y nada, estamos esperando que sea un poquito más tarde. Son las 6 recién para comenzar a mover esto. Y McDonald's, McDonald's todavía está cerrado. Bueno, estamos yendo al lugar donde no tenemos los mejores recuerdos. Estamos volviendo, 8 de la mañana. Vamos a ver cómo nos va, ahora sí. Oiga, es Barcelona. O otro pueblo en la carretera. O otro McDonald's en la carretera. Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, el del Señor viene. Tornado a la derecha. Dos minutos. Dos minutos. ¿Sabes si la banda va a la gasraboa? Ah, ok, sí. eso fue tiempo récord o no récord récord dos minutos que hace que el primer carro el primero está tomás por ahí atrás acá lo van a ver 20 años 20 años y eso es nuestro target siempre pero este fue un target súper rápido pues fue un momento súper rápido escucha nuestra voz así es que no hemos dormido nada así que ha sido un buen comienzo de día para darnos ánimo son las 10 de la mañana claramente pues tuvimos que salir de la ciudad y de la ciudad hemos viajado 20 minutos hacia las afueras donde está la zona de descanso para ir a perpignan o barceloné así que estamos a 300 kilómetros barcelona perpignan 150 vamos a ver a dónde nos vamos el día de hoy tenemos mucho tiempo por delante son 12 horas de luz del día que me deja más tranquilo que el día de ayer qué va a pasar no se sabe ayer se dieron cuenta pues puede ser cuatro horas o dos minutos no hay lógica en esta cosa de el dedito vengamos en lo que sí estoy cansado pues creo que nunca le explicamos que son los e en francia son e que creo que hay en todos los países al menos en francia están a la entrada de la ciudad y a la salida y a la salida de las ciudades que son las áreas de descanso para personas que viajan por largos tramos no camioneros y también pues familias viajeras acá hay muchas furgonetas en muchas caravanas que viajan muchísimo y lo que tiene europa es que tienen placas de casi todos los países vecinos hasta más lejos también así que pues por eso es que se hace mucho dedo acá entre países y funciona funciona si no vean dónde estamos y es completamente cierto lo que dicen que mientras que más al sur el sol es más mortal cada vez que nos acercamos más a españa sube un grado ahora estamos a 32 y vamos a ver qué se espera se hace más corta si nos levantan más rápido es más difícil estar aquí parados y un poquito te calienta la cabeza todo te calienta la cabeza y es un lugar que tiene que estar visible para que tengan tiempo de pensarlo porque si no tienen tiempo de pensarlo pues se pasan pero si lo dudan y tú le sonríes por ahí que ok thank you solo un sitio yo me iba pejo si es el reto mío aprendiste ya sí no nos levantaron porque nos dieron dos heladitas para este calor tenemos que comer noles en un minuto porque se va a derretir que buena onda que buena onda para hoy nos dio un heladito por lo menos nos alegraron es que para que vean que está haciendo calor para que vean que no dio como dijo hay que darle a este muchacho salgo para que se refreje mi nombre es henrique en español pero no tu eres de france y mi nombre es mi nombre es su nombre que piensas sobre esto? es muy fácil, es muy fácil, para ti es muy fácil y para tus amigos ¿Qué pasa con América? el 14 en dos días bye bye una buena onda, güey sí, estoy hablando de todo Tu te quedaste jatazo, no? Si, yo aprovecho que tu estabas hablando y se va a dormir Te toca hablar de a ti, a la próxima El amigo, super bueno Las historias que uno se cuenta con desconocidos Creo que son hasta más puras Porque nunca las vamos a volver a ver Así que les puedes contar de todo, fue lindo la verdad Estaba cansado, pero uno tiene que salir de trabajo siempre Ahora nos ha dejado en el peaje Primera vez que vamos a hacer algo en el peaje No sé si es un buen lugar, un mal lugar, pero por acá Por acá está Barcelona Así que Esto es nuestra mayor opción ahorita Bueno, necesitamos un cartón nuevo No me dijo que era de misión imposible, estaba muy lejos Ahí está un resbalón de caer en el agua Y hay que te quedes sin compañero Claro, es más fácil para que te lleves No, a ese Tecnoport Y ese si sirve Aquí tenemos para dos, periñón como es? Este grande No, mira No, no, mira No, 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 tienes ni nada No, gracias Bueno, en fin ¿Cómo te llamas? ¿Henry? Manuel Enchanté Estamos en otro peaje pero más cerca todavía. Así que acá estamos a media hora de Perpiñán que ahí es directo para Barcelona. Nos dijo el chico. Un se llamaba. Súper difícil pronunciar los nombres a veces. Nos hace enseña como que... Sí, beaucoup. abiob Bueno. Je m'appelle Manuel. Mi nombre es Henri. verschévert 石 César. Ya le estábamos cayendo mal a la chica. Lo que pasa es que chicos, sí hace mucho calor, mucho calor. Miren la cara de... Estoy asustado, esa mujer arrancó durísimo y una curva yo dije aquí nos matamos. Sí, yo también me asusté en esa curva que le metió, le metió 100. ¿Cómo se llamaba? Le metió 100 en una curva. Bueno, no podemos caminar mucho porque hace demasiado calor y esta que nos afecta, así que... ¿Vamos a parar aquí arriba? ¿Hablas español? Sí, ¿vamos a parar aquí? Tienes que parar 30 minutos. Aquí vamos de nuevo en la carretera. Este es el peaje que va para Barcelona. 33 grados. Esperemos que nos levanten rápido y que sientan que el calor nos está afectando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias. Ya, ya, ya. Así, así. Así, así. No, es bien. Son las 7 y media de la noche. Tarde, perdón. Estamos en La Jonquera. Bueno, este es el mejor spot que hemos encontrado. Así que es el último tirón que tenemos que hacer. Ojalá que nos salga hoy día. Estamos con toda la positiva actitud. ¿Cómo te imaginabas que iba a terminar este viaje? Bueno, fue cambiando a medida que fuimos viajando. En principio, sí pensé que lo íbamos a lograr, que íbamos a llegar a tiempo. Pero luego que se fueron complicando las cosas, tuve varios finales. Todo el mundo piensa que, pues, los finales, primero, no son fáciles ni felices. Al menos nos dimos cuenta nosotros ayer, cuando llegamos a la frontera en el peaje. Y nos dimos cuenta que estábamos en un lugar caliente y complicado. Y desesperados, pues, nos fuimos hacia La Jonquera, que creo que fue el mayor error del viaje. Sí. Pero fue un error influenciado por el calor, por el calor de esta zona de Francia y España. Pero bueno, nos movimos hasta España. Entramos a un país nuevo y ahí sí ya no pudimos salir, ¿no? Prácticamente nos quedamos encerrados. Quedamos encerrados. Pensé que íbamos a resolver, a pesar de todas las circunstancias, pensé que todas las decisiones igual nos iban a traer como queríamos llegar. Sí. El tema es que estábamos a 150 kilómetros de Barcelona. Habíamos recorrido tantos kilómetros, no fácil, pero de manera no tan complicada. Pensábamos que los últimos 150 iban a ser, pues, los que nos iban a montar en hombros y dar la bienvenida con caballos. Pero la verdad que nos quedamos en La Jonquera hasta las 10 de la noche, que tuvimos que gastarnos nuestros últimos, últimos euros. En Figueres, pues, ahí no sabíamos claramente qué hacer. En Figueres la noche se puso ya, no dura, pero digamos, estábamos ansiosos de llegar a Barcelona porque estábamos a 100 kilómetros, pero sin opción de llegar. Pero me dio esperanza, Figueres. Sí. Porque yo pensé que no íbamos a salir del pueblo. Sí. Yo pensé que íbamos a terminar pidiendo ayuda, agarrando un taxi, cada quien por su lado, tú agarrar tu vuelo y se acabó. Mira, marico, Michelle estaba súper contenta cuando vio a las perritas en el video, y le encantó que salieron bonitas por la cámara. Te iba a decir que si Henry, pregúntale, Henry, que si él todavía tiene los videos de las perritas ahí en la memoria de la cámara o en la computadora, donde sea, que me los pase. Ahí yo te voy a pasar mi email y yo se los compro, pues, les compro esos videos y así les colaboramos a ustedes también con el viaje. Avísame. Y cuando pues agarramos ya, como era lo último, el último tirón del viaje, pues, decidimos tomar el último tren con lo último que nos quedaba de dinero en la cuenta de nosotros. Y lo que a mí me queda ayer, pues, la cara, ustedes veían nuestra cara de excepción en la jonquera, era... Estábamos decepcionados, ¿no? Porque pensábamos llegar a Deo también hasta acá. Siendo las 5 y 32 de la madrugada, estamos a punto de subir al último tren, ¿no? Como musiquita de fondo, que nos va a llevar a Barcelona Sands, donde llegaremos estos dos muchachos atrevidos, sucios, olorosos, van a terminar su viaje en España por Europa. ¿Aquí no? ¿Cualquiera? Bueno, ojalá, porque si no nos vamos a votar de todos lados. Pero sabemos que algunos países son diferentes en ciertas cosas y tuvimos que aceptarlo, dominarlo y ejecutar la idea que teníamos, que era usar el transporte público y nuestros últimos euros, porque hasta ese momento estábamos a punta de agua. Es que habíamos llegado desde Amsterdam, o desde la frontera a Génez, hasta España en dedo, y como los últimos 150 kilómetros no podíamos. Sí, estaba... Era, claro, no entraba en nuestra cabeza, como ya nos habíamos vuelto expertos en esto, pero ustedes saben que esto es día a día, y día a día cambia la historia. Pues sí, nada, estamos en Barcelona, en el lugar donde ustedes vieron el primer video y dije que íbamos a llegar, y acá estamos, después de 3.000 kilómetros y 3.000 dólares. Más de 3.000 kilómetros y 3.000 dólares. Chicos, llegamos a la meta. Hemos conquistado... Me quema el toto. Hemos conquistado lo que queríamos conquistar. Y espero que a todos les haya gustado la serie, que la hayan disfrutado, y oficialmente vamos a romper el Tecnoport o el anime, como le dice... Que le dice... Después de 3.000 kilómetros, 3.000 dólares, y muchas nuevas personas y experiencias. ¿Cómo nos rompemos? ¿Para arriba o abajo? Tú dale hacia arriba y yo hacia abajo. Ya, una, dos, tres. ¡Para arriba o abajo! ¡Gracias! 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 Gracias chicas Es super salada Hoy está super salada Mierda que me he comido un ceviche Gracias Cuatro años Hola yo soy Caro Siri y te voy a mostrar Barcelona ¿Dónde estamos? Estamos en el Born o Borne Es como dentro del casco antiguo Para mi uno de los barrios más mágicos de Barcelona No se lo pierdan si vienen a visitar Al lado de una pastelería famosa Al lado de la salida del metro No hay zona roja No es oculto Es parte de la cultura de Barcelona ¿El cuál? ¿El sex shop? Los sex shop Bueno, estamos en el gótico En la parte de atrás de la catedral Y en este pasaje Donde vas a encontrar ese pasillito Debajo hay una calavera Dicen que si pasas Si la miras una vez Está todo bien Pero si la miras dos Te morís Manu ¿Quieres mirar la calavera? Con que pasemos una vez es suficiente ¿No? Sí ¿Para qué más? Bueno, se nos hemos muerto en el camino Después de estar con Frances ¿Cómo puede ser? En vez de Merci como en Francia es Merci Mirá, te voy a enseñar algo para los que pegan una caña o tomen cerveza acá El brindis en vez de como es en Argentina Que chocamos Nos miramos a los ojos y tomamos Aquí no Aquí el que no apoya no folla Y el que no recorre no se corre Adentro La cuadra donde está la vereda donde está Casa Bateó Que es la de Gaudí La gran obra de Gaudí que todo el mundo viene a ver Está en lo que se llama la manzana de la discordia Toda la cuadra No mide solo Casa Bateó Se llama la manzana de la discordia Porque en ese momento Los arquitectos competían A ver quién hacía la mejor obra Entonces Cada uno de los edificios Es increíble Que te cuente Caro que es toda la experta Dice que Gaudí murió acá entonces Gaudí lo pisó un tranvía Y el problema es que mucha gente cree que lo pisaron acá Admirando su obra Caminando hacia atrás Pero no Murió a unas cuadras De hecho cuando lo pisó el tranvía Cayó en un hospital Y estuvo unos días como indigente Hasta que supieron que era él Y bueno Finalmente murió Pero tienen que venir a Sagrada Familia Porque tiene mucha historia Porque adentro Tiene luz hasta las últimas horas del día Porque está construida por fachadas Que tienen significado Pero por ejemplo adentro Tenés la fachada de la pasión Con unos colores naranjas Rojos, amarillos Del otro lado colores aguas Que es la más fría Azules, verdes Cristo tiene unos tonos dorados Para mí es la única iglesia alegre Y bueno Barcelona un poco hay que venir a conocerla Por Sagrada Familia Así que están invitados a conocerla Te das cuenta que podríamos entrar Porque ya estamos sin reto ya Tenemos dinero Pero no tenemos tiempo Europa sin tiempo Bueno muchachos Muchas gracias A todos La verdad que Fuera de todo Ha sido un aprendizaje Para mí Creativo también Reto creativo Reto de viaje Y para Manu También ha sido una experiencia entretenida Me cambió la perspectiva En muchas cosas Se puede confiar en que la gente Te puede levantar de la carretera Sí Que están dispuestos a ayudarte A darte una barquilla A mitad de camino A darte pancito en el carro Y hay gente buena todavía Sí Y nosotros pues imagínense Que esto lo hacemos Como un reto para YouTube Pero hay gente que vive así todos los días Sí En muchas ciudades Así que nada Seamos más empáticos Más bondadosos Y más amables Y si ven a los locos por ahí Como nosotros Echando dedos Levantenlos Ayúdanos a los que lo puedan Al menos denle en agua Porque la verdad Si no nos levantaban Nos regalaban agua Estábamos felices Pero nada chicos Muchas gracias a todos Que estén muy bien Y a disfrutar Barcelona A disfrutar Barcelona Y ya está Y ya está Y ya está Viene muchachos Estamos acá ¿Cómo te llamas? Yo Sí Samuel Ayúdanos Y nos llame 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 Espera eh Llegué al final Acá estamos Bueno Acá vamos acá chicos Se acabó el día Son las 8 de la noche ¿Cómo estamos? Hola gente rey ¿Cómo chavos? Felicidades Bueno gracias Ahora El calor de Barcelona Está prendido eh Gracias a todos muchachos Nos vemos Dale chaval No abrazo No abrazo Se acabó Nos vemos 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 No hay hermanito No hay hermanito Nada más Un gusto voy a dejar contigo La verdad Cuidate mucho Estaban hablando No te pierdas igual No dale Dale No te pierdas tú Dale Sube 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 Tu agua Tu agua Pone bien Dale papi Fuigate No te pierdas 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 No te pierdas